Ya tengo a mi lado a mis próximos invitados, os decía que el sectorial de educación y también el de salud pública pues están inmersos en la contingencia energética para así tomar medidas que tributen a limitar o limitar lo más posible los molestos apagones, como ya lo decía ayer también la directora de la Honore en el territorio. Bienvenido entonces el doctor en ciencias Manuel Abelardo Ortiz Uriarte, director provincial de educación, gracias por estar con nosotros y también Ángel Suárez Vázquez, subdirector de salud en la provincia. Vamos a iniciar entonces con el permiso de Ángel, vamos a iniciar con el compañero Abelardo para conocer exactamente lo que tiene Prevista Educación, toda vez que es un sector que tiene escuelas becadas, que tiene otro tipo de enseñanzas como las adultos y que por supuesto tienen que reorganizarse para cumplir con las medidas que pide el país. Sí, buenas tardes Alain y también todos los televidentes de nuestra familia Granmense. Bueno, en el caso nuestro, a partir de la instrucción 3 del primer ministro, nosotros hemos diseñado un plan de medidas para todo el programa de ahorro de energía en el sector de la educación. y todas las instituciones que nosotros tenemos. Bueno, dentro de este programa me voy a referir a algunas de las medidas, nosotros hemos diseñado 11 medidas muy específicas para todo el tratamiento de este programa y bueno, vamos a incidir fundamentalmente en aquellas que tienen que ver con la paralización de algunos servicios parciales o totalmente en el horario PIC. Nosotros tenemos las condiciones también para hacerlo, ahí tratar de evitar que lo que hemos hecho, el bombeo de agua, ya sea para fertilizar o echarle agua a las producciones que tenemos en la finca o para la higienización o el baño o el consumo de agua potable en nuestras instituciones donde tiene este servicio. Los centros internos. Exacto. También tenemos como medida de este aspecto, bueno, el tema de la refrigeración. Siempre que no vaya a dañar los productos que están dentro y que están refrigerados, bueno, también desconectar estos equipos que para nosotros son vitales, así como los equipos de clima. Hay otras medidas que también las hemos diseñado en función de garantizar el horario, para garantizar también el trabajo a distancia y en el caso de nuestras instituciones poder ahorrar un poco más de energía eléctrica. Como por ejemplo, hemos diseñado en el caso de las direcciones municipales y provinciales de educación, podemos estar trabajando dos horas menos al día y el otro tiempo dedicarlo al trabajo a distancia. Y también en el caso de las semanas 2, 3 y 4 de nuestro sistema de trabajo, bueno, utilizar en el trabajo presencial fundamentalmente los lunes, los miércoles y los viernes y el trabajo a distancia de aquellas personas que tengan las condiciones poderle dedicar los martes, los jueves y los sábados para que desarrollen su trabajo a distancia. En el caso de los sábados, para nuestras instituciones, bueno, solamente los círculos infantiles serían los que estarían laborando los sábados laborables para recibir a los niños y niñas, que bueno, que los padres... Pero para los madres que sí trabajan los sábados. Exactamente. Esas son algunas de las medidas que tienen que ver con todo el reajuste del horario. También es importante destacar que en el caso de las instituciones educativas externas y semi-internas, se utilizará el horario ya de trabajo a distancia a partir de las condiciones reales que tengan. Es decir, en las direcciones municipales y provinciales tiene una característica, pero en las instituciones hay otra característica que también hay que atender. En el caso de los centros internos, todo este mes de octubre vamos a estar trabajando en bloques de asignaturas, es decir, dos días que van a estar bloqueando las mismas asignaturas y van entrando y se van relevando para garantizar toda la frecuencia y todo el horario necesario para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una preocupación de la familia que nos ha estado llamando y nosotros hemos estado esclareciendo con respecto al horario de recibir nuestros niños en las instituciones. Sí. Que hemos estado ya desde hace un tiempo trabajando en el caso de los círculos infantiles, de los semi-internados y también en el caso de las escuelas especiales que tienen educando semi-internos. Bueno, vamos a estar garantizando que su entrada puede extenderse hasta las 8 y 30 de la mañana y alguno que tenga alguna situación ante las 9 de la mañana, bueno, atenderlo también fundamentalmente en aquellos días donde la situación eléctrica esté un poco más compleja. Sí, que la madrugada haya sido muy corriente. Exactamente, pero siempre que sea posible, bueno, que lleguen en el horario para que se puedan garantizar los diferentes procesos. En el caso de, ya le decía, de los círculos infantiles, como lo vamos a estar haciendo, hay una distinción aquí también importante para aquellas familias que también están utilizando el trabajo a distancia en sus centros de trabajo y que sus educandos que están en esos centros semi-internos, ellos vivan a una distancia muy prolongada de la institución educativa. Bueno, bueno, con previa consulta y de convenios de trabajo vamos a estar garantizando que después del almuerzo puedan estar saliendo. Pero estos son casos excepcionales para que se pueda cumplir con todo el horario. Y la acción que más contenido tiene, ya desde el punto de vista educativo, es precisamente de conjunto con la Organización de Pioneros José Martí, desarrollar un grupo de actividades como las patrullas CLIC. Es decir, ya nosotros tenemos una en cada institución educativa, fundamentalmente de primaria, secundaria básica y especial, para trabajar en la comunidad, en la educación también de toda la familia. Y los otros son buenos espacios de concurso, círculos de interés, programas complementarios y también de garantizar las actividades docente educativas que tengan ese tipo de contenido. Muchas gracias, Abelardo. Converso entonces con Ángel. Ya conocemos grosso modo lo que va a estar realizando Educación, aunque podemos seguirlo abordando con más detalles en próximas emisiones. Quisiera entonces conocer cómo Salud Pública, con ese también cúmulo de instituciones y un gran ejército de batas blancas, pues se suma a esta contingencia energética para ahorrar. Sí, buenas tardes, Alain. Igualmente que el sector de la educación y por la importancia que tiene Salud Pública en la atención a nuestro pueblo, se han definido alrededor de 15 medidas para minimizar el consumo eléctrico y bajar el consumo de los portadores energéticos que tenemos nosotros asignados y la responsabilidad de garantizar. Es importante que la población conozca que en Salud Pública no se va a cerrar ningún servicio. Nosotros vamos a estar prestando servicio aún en estas condiciones. Lo que vamos hacia el interno, realizar un reordenamiento y un ajuste en nuestros niveles de actividad, en el equipamiento que tenemos nosotros instalados en nuestras instituciones, que son precisamente estos equipos los que nos generan un mayor consumo. Estamos hablando de los talleres de electromedicina. Estamos hablando de las 17 calderas que tenemos hoy funcionando en nuestros hospitales, en nuestros hospitales provinciales y municipales. Estamos hablando de los incineradores, los equipos de bombeo de agua, que igualmente se van a estar desplazando su funcionamiento fuera del horario pico, temprano en la mañana o en el horario de la tarde, antes de los horarios del pico eléctrico, para un tanto contribuir en el ahorro de nuestras instalaciones. También se han dictado medidas en el reordenamiento desde el punto de vista de transporte. Es importante que la población conozca que en lo relacionado a todas estas pruebas médicas que se realizan fuera de la provincia, en Santiago de Cuba, en Holguín, que tenemos un convenio con los compañeros de transporte, pues bueno, se van a estar evaluando caso a caso y optimizando las capacidades que hoy tenemos en esos vehículos para que la población siga pudiendo acceder a estas consultas, que por la situación que tenemos en la provincia, que no contamos con la tecnología para realizarla, se siguen prestando. Nosotros, igualmente que educación, tenemos un nivel importante de climas en nuestros servicios. Van a estar funcionando los climas que tienen que ver mayormente con el equipamiento tecnológico, para la preservación del equipamiento que tenemos instalado. Pero, igualmente, aquellos que tienen que ver con nuestros salones de operaciones, nuestras áreas cerradas en hospitales, se van a mantener. Nosotros hemos estado dictando que en lo que respecta a las áreas administrativas y a las áreas docentes, estos equipos sí van a tener una disminución en su funcionamiento a punto de partida que son actividades que podemos también realizar sin la utilización de este equipamiento. El aprovechamiento de la luz solar, sobre todo en esta parte de nuestras áreas administrativas y docentes, va a ser otro de los elementos que vamos también a nosotros a estar empleando como medida para poder seguir contribuyendo a lo que nos ha pedido el primer ministro en la instrucción número 3 de acompañar la contingencia que estamos viviendo y nosotros poder funcionar de manera adecuada en todas las unidades que tenemos a nivel de la provincia. Y teniendo en cuenta también, Ángel, que ya el día 5 de noviembre se va a hacer el cambio de horario y eso también pues obliga a que ambos sectores pues vayan encaminando sus medidas para el ahorro y para evitar entonces así que se tengan que paralizar actividades fundamentales y que el servicio siga con la calidad requerida. Muchísimas gracias, Ángel, también a Abelardo por su intervención. Muy útil para aquellas personas que tengan la duda, bueno, cómo funcionará ahora en estos sectores que son imprescindibles para la vida socioeconómica del territorio, la salud sobre todo, que tienen mucho que ver con la calidad de vida de la población. Vamos a la pausa, luego estaremos conociendo la cartelera.